Saludos Saludos ¡Saborcito! ¡Cumbia! ¡Alcón y más Samuelito González! ¡Saludos! ¡Sabor, sabor! ¡Para Favola Sánchez! ¡Saludos! ¡Báinale! Desde la cumbia de las flores ¡Báinale! ¡Pero qué buena está! ¡Cumbia que goza mis amores! ¡Bózala, pero qué rica está! Desde la cumbia de las flores ¡Báinale! ¡Pero qué rica está! ¡Cumbia que goza mis amores! ¡Bózala, pero qué rica está! ¡Bózala, Marisol González! ¡Ánimo! ¡Comba David López! ¡Saludos! ¡Cumbia que goza mis amores! 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 Vamos a la playa, que la mar está cerca Vamos para aquí, no, que la mar está cerca Vamos a la playa, que la mar está cerca Vamos para aquí, no, que la mar está cerca Vamos para aquí, no que la mar se acerca Y ahora ya está en Quirido, de repente a Gerardo le suena, saludos Para cuando todo está que está la noche del campo yo se me viaja Y a la noche que yo conseguí esa mojera, yo se me movía cerca a ver Voy corriendo en mi caballo, corriendo en mi garrado, tengo mi barrio Por este terreno tengo mi gallego, de sus amigos tengo que perder Qué bonito será mi rancho, mi hija me está esperando Su amor está alimentando, su amor tan bonito que llevo yo Qué bonito será mi rancho, mi hija me está esperando Su amor está alimentando, su amor tan bonito que llevo yo Loreal García y Isabel Villanes, saludos Soy Lile Ay, compagas y el lechaneque, saludos Peruquipic, cada un querido Yo nací en la montaña, mi hija me está esperando Para todo Dios, la mala, acabo del campo todo va a ser A mi gracia le voy a dar Sinle, mi hija me lo siento, le voy a dar Qué bonito será mi rancho, mi hija me está esperando Su amor está alimentando, su amor tan bonito que llevo yo Qué bonito será mi rancho, mi hija me está esperando Su amor está alimentando, su amor tan bonito que llevo yo Báilale Víctor Moreno Soy compa de Jena Contreras para que le baile mi viejo Moros paures Tengo el presentito, chetita, de quien no me quiere Solo me arredaste para tener dos o tres quereres Tengo el presentito, chetita, de quien no me quiere Solo me arredaste para tener dos o tres quereres Dale vuelta un gatito Y arredaste con Ramón Dale vuelta un gatito Y enredaste con Ramón Dale vuelta un gatito Dale vuelta el vacío Y dale duro el mecanito reto ¡Usa la cama! ¡Al revés de pollo! ¡Ilordia! ¡Al revés de pollo! ¡Compará, Anzaló! ¡Vámonos, compadá, Marco! ¡Al revés de pollo! Mmm mmm... Quiero que te lo sepas que en el finque no me interesa Puedes andar con otro, con otro y otro y no te detengas Quiero que te lo sientes que decir si te lo interesa Puedes andar con otro, con otro y otro y no te detengas Dale vuelta el negatito Dale vuelta el negatito Enredarte con timón Dale vuelta el negatito Enredarte con amor Dale vuelta el negatito Dale vuelta el negatito Y dale bien duro No hay que curar Enseñó que no es audio ¡Y rásquenlo, Juanito! Y unos pequeños bonitos en Guacetán Sonora ¡Y un pollo! 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 En la miel de tu rosa Quiero ser también señores De todas sus lindas cosas La vida se ha clamado ¡A mi compa Hugo Iris, en Toño! ¡Saludos! En el tonto del día de paz No sé si puede ver Si la luz se tomará ¡A mi la miel de tu rosa! ¡Hey! 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 Dame la miel de tu rosa Quiero ser también señores De todas sus lindas cosas ¡Compano de Toto Roto Tote! ¡Báilale Cleo! ¡Báilale Cleo! ¡Báilale Cleo! ¡Báilale Cleo! ¡Cuando los frijoles bailan ¡Es alzón pero de las que curan! ¡Y andale Juan Rubles! ¡Saca los aguacates! ¡A la gente de Bacuachi! ¡Saludos! ¡A la gente de Bacuachi! ¡Saludos! ¡Báilale! ¡A la gente de Bacuachi! ¡Saludos! ¡Ea! 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 ¡Ritmo! ¡Para Selena Valdeza esta Palo Nuevo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y ráscale buenito! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Arlet y Ron, en saludos! ¡Eso, Lita! ¡Mili y Lana, Sara, Colorado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos, ya estoy a co Y compadina, no es insana Saludos, grumeto fran Bailele, oro, tostini Saludos, grumeto fran Saludos, grumeto fran Saludos, grumeto fran ¡Suscríbete al canal! 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 Ea, 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 ea ¡Ey, duro ritmo! Ahí en la batería está Manuel Robles A mi compa, con el show de Calitri, Canica Irving Cucumurillo ¡Cu'cucumbia! ¡ mix de pueblo nuevo y mundo! ¡A la gente se sacó,ına y saluda! ¡Lanmo, pura cultura! Al compañero de Miguel Pancho, ¡nos saludos! ¡Escó, viejo! Al Samuelito y al Meri, ¡uy, uy, uy! Al Samuelito y al Meri, ¡uy, uy! Al Samuelito y al Meri, ¡uy, uy, uy! Al Samuelito y al Meri, ¡uy, uy, uy! Al Samuelito y al Meri, ¡uy, uy! Al Samuelito y al Meri Al Samuelito y al Meri, ¡uy, uy, uy! Al Samuelito y al Meri, ¡uy, uy, uy! Al Samuelito y al Meri, ¡uy, 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 uy! Al Samuelito y al Meri, ¡uy! 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 Al Samuelito y al Meri! Al Samuelito y a mi amor Lola, que reception! Y allí hay que ires hoy Al Samuelito y al Meri, ¡uy! Al Samuelito y al Meri, ¡uy! Música Música Y se viene el ritmo muy falloso de la cajula Eso, eso Pero viene como los sospejura Como de sus banderas al bailar Esa nena canta linda la locura Se le nota, se le nota que ella goza Que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no barra de bailar y de bailar Baila que baila, que baila, que baila Pura sabrosura, puro vacilón Ay, tu compadre mire nada más se figuró Pura sabrosura, puro vacilón Mientras amorena yo me siento solo son Pura sabrosura, puro vacilón Ay, tu compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura, puro vacilón Y con la que cura va a gozar el macho Y con la que cura va a gozar el macho Y con la que cura va a gozar el macho Y con la que cura va a gozar el macho Que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no barra de bailar y de bailar Pura sabrosura, puro vacilón Y con la que cura va a gozar el macho Y con la que cura va a gozar el macho Y con la que cura va a gozar el macho Se vino Juanita la cubana mamá Arrepentido bismón En la guerra de la cuadra Quienes son bailas Se manera cubana Lo bailarán a su hogar En ese ritmo de la guerra, de la sura Pueblo de negros, de la pura Porque baila tu serrera donde quiera Por eso rezo con el cuerpo de sus caderas ¡Cumbia! Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente Ahora estoy como un jugo de manzana Baila como Juana la cubana Eso va adelante Eso va de repente, pero comara Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover en lo que juana Baila como Juana la cubana Si lo mire la cuadra Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Quienes son bailas Se manera cubana Lo bailarán a su hogar Baila como Juana la cubana Si lo voy a la Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Y en el ritmo de saxofón Chale Baila como Juana la cubana Chale Baila como Juana la cubana Bailando rico, rico Para Eugenio Benítez, saludos ¡Hasta los bolas! La gente fuera de Álamos, honor a saludos Benítez Gargordi, salió ¡Bumbia! Ritmo, ritmo, ritmo Para Michel Burrienta, saludos ¡Adiós! 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 ¡Bierdito Tobi! Para Mari Cajiga, saludos ¡Sépale! Michel Jiménez, María Jiménez, saludos Para Brenda Castro, Poffer Moreno ¡Bailando, bailando! ¡A las primas de Valencia! 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 ¡Bumbia! ¡Comba Jesús Ozuna! ¡Alecondra Villaseñor! ¡Épale! Ailín Real, mírala, sola, sola, eh Ahora Andrea Borbón Frianta Germán ¡Sole! Para todas las cincureñas del Pueblo Nuevo y el Sacatón ¡Saludos! ¡A la Vanessa Obada! ¡Ánimo! ¡Ritmo Manolito! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Que baile Jennifer Martínez! ¡Sala, sala! ¡Ea, ea! ¡A mi compa Kiko y a Jesús Reyes! ¡Míralo! ¡Uh, uh, 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 a, uh, 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 uh ¡Baila leyendo! ¡Soro, solo, 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 solo! requiremento Pancho Gutiérrez, el capoformed cel, saludos ¡Y cic MATIAS! Estefanía Galán, Zulema Sánchez ¡Rito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! A mi compa en Chango, marca de saludos Al tremendo Tadeo y Juan Benítez ¡Chuec! La gente de Cananea, Nacosani, Bascuachi ¡Ánimo! Estelita Lucenia, Ángela ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! CC por Antarctica Films Argentina